El sueño nace en el barrio José Cho era un joven de 16 años que vivía en una pequeña comunidad en el municipio de Sela, Guatemala. Desde niño, José soñaba con convertirse en futbolista profesional. En el barrio, el fútbol era más que un deporte, era una pasión compartida por todos, y cada tarde, el parque cercano se convertía en su campo de juego improvisado. José jugaba con sus amigos usando una pelota desgastada y zapatos viejos. Su habilidad para driblar, su rapidez y su precisión al disparar a portería lo hicieron destacar entre sus compañeros. Cada vez que lograba un gol espectacular, sus amigos lo animaban y le decían que tenía un futuro brillante. La oportunidad un día, durante un torneo local, un cazatalentos de un equipo juvenil de la capital asistió a los partidos para observar a jóvenes promesas. José jugaba con todas sus fuerzas y su rendimiento llamó la atención del cazatalentos. Después del partido, José recibió una invitación para probar suerte en el equipo juvenil de un club profesional. La noticia fue un sueño hecho realidad para José y su familia. Sabían que esta era su gran oportunidad para dar el siguiente paso hacia su sueño. La alegría en su hogar era palpable, pero también había nervios y expectativas de la prueba de fuego. El día de la prueba en el equipo juvenil fue intenso. José se enfrentó a otros jóvenes talentosos y la competencia era feroz. Se esforzó al máximo, aplicando todo lo que había aprendido en sus años de entrenamiento y en los partidos con sus amigos. Cada pase, cada drible y cada tiro eran ejecutados con precisión. Aunque estaba nervioso, José se mantuvo concentrado y dio lo mejor de sí. Al final del día, el entrenador le informó que había impresionado a los scouts y que sería parte del equipo juvenil del club profesional. La noticia llenó de emoción a José, pero también sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El desafío del camino los meses siguientes fueron un desafío para José. Entrenamientos rigurosos, partidos difíciles y un horario exigente pusieron a prueba su determinación. Los entrenadores eran estrictos y las exigencias eran altas. José tuvo que adaptarse a un estilo de juego más profesional y aprender a manejar la presión. Además, José enfrentó la dificultad de estar lejos de su familia y sus amigos. Los sacrificios eran grandes, pero su pasión por el fútbol y el deseo de cumplir su sueño lo mantenían enfocado. Cada vez que se sentía cansado o desanimado, pensaba en el apoyo de su familia y en el amor por el deporte que lo impulsaba. El primer partido profesional después de meses de arduo trabajo y dedicación, llegó el día en que José tuvo la oportunidad de jugar su primer partido profesional. El estadio estaba lleno y el ambiente era eléctrico. José estaba nervioso pero emocionado. Sabía que este partido era el momento por el que había trabajado toda su vida. Cuando el árbitro pitó el inicio del partido, José se lanzó al campo con todo su corazón. Hizo una entrada impresionante y contribuyó a la victoria del equipo con un gol crucial. El esfuerzo y la dedicación que había puesto en cada entrenamiento se reflejaron en su actuación en el campo. El reconocimiento y el futuro el rendimiento de José en su primer partido profesional no pasó desapercibido. La prensa local y los aficionados lo elogiaron por su talento y su determinación. José recibió ofertas para jugar en partidos internacionales y su nombre comenzó a hacerse conocido en el mundo del fútbol. Aunque el éxito había llegado, José sabía que su viaje no había terminado. La vida de un futbolista profesional estaba llena de desafíos y oportunidades. José se comprometió a seguir entrenando duro, aprendiendo y creciendo tanto dentro como fuera del campo. Epílogo, el sueño continúa. José nunca olvidó sus raíces y la comunidad que lo apoyó desde el principio.